Con un video que publicó en redes sociales, el actor aseguró que están intentando dañar su candidatura. El actor y ahora candidato a diputado federal, Alfredo Adame, salió a dar la cara luego de que en redes sociales circulara un audio en el que se escucha cómo planea quedarse con 24 millones de pesos de los 40 que se les otorgaron para llevar a cabo las campañas electorales. A través de un video que ya circula en internet, Adame aseguró que la grabación está alterada y completamente sacada de contexto, además de que tiene el único objetivo de afectar su carrera política. Respecto a lo que se oye en el audio, Alfredo aclaró que aunque sí habló de 40 millones, jamás se refirió a que se tratara de dinero. Los 40 millones se mencionan en el audio, se refieren a la venta del cubrebocas. En ningún momento digo la palabra dinero, pesos o algún valor económico, indicó. Puntualizó también que las ganancias de dicho negocio no serán destinadas solo a él. Esto es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones que arroja una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver dentro de esta operación, agregó. Además destacó que sí habló de no tirarle al actual presidente de México o a la jefa de gobierno de la Ciudad de México no es porque tengan un tema de convenio, sino porque la intención de su partido es no dividir más al país. Sin embargo, y pese a las palabras del actor, los usuarios de redes sociales no le creyeron e incluso pidieron no votar por él ni por ningún otro candidato del partido que representa.